Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, recibimos a un amigo de la casa, Dr. Mario Minaya, psicólogo, experto en parejas y familia. Con él, tratamos tópicos de interés, solicitados por ustedes, nuestros televidentes. Temas que vivimos día a día y que si no son tratados a tiempo, de forma profesional, marcan la vida de las personas que lo padecen. Acompáñanos hoy con William Sánchez, Dr. Mario Minaya. Doctor, muchas gracias. Excelente, de nuevo aquí. Así es. Y esta invitación no es mía, esta es una invitación de la gente. Yo más feliz. De verdad. Porque ustedes se acuerdan, señor, que el doctor estuvo aquí y ese programa estuvo por el mundo entero y todo el mundo me escribió, por favor, lleva al doctor de nuevo. Y me sugirieron muchísimos temas y muchísimas cosas. Y a mí también me dijeron, ve de nuevo a ese programa. De verdad. ¿Lo vieron, doctor? De verdad. No, no, no. A nivel internacional, de verdad. Un reconocimiento público. Muchas gracias. Gente de muchísima parte del mundo que ven el programa y que comentan, porque no todo el mundo que ve los programas comenta. Eso es verdad. Comentaron agradeciendo el contenido, la forma, las informaciones que tú lograste extraerme. No, doctor, lo que pasa es que la gente tiene muchas interrogantes con relación a la parte psicológica, a la psicoterapia. Y, por ejemplo, se pregunta a la gente, ¿cuándo yo debo ir a una psicoterapia? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Usted explicó en el programa pasado, usted tiene un carro y usted le da mantenimiento. Un carro, un mantenimiento preventivo. Y eso debería ser anual. Puede ser el siempre, si no hay nada que esté produciendo ruido. La gente debería, como en los vehículos, escuchar los rodamientos, qué nivel de confianza, de alegría, de cercanía, de complicidad. Y cuando eso no está fluyendo, que tú sientas paz, que tú sientas gozo, que tú sientas alegría, inmediatamente buscar a alguien con experiencia, que le haga como un turno, que le ponga la computadora. ¿Cuáles son esos sentimientos, esos ruidos que uno debería estar escuchando dentro de uno para uno decir, no me he dado nunca una terapia psicológica y yo la necesito? Mira, la afectividad es lo que hace que yo esté a tu lado. Desde que yo no sienta deseo de estar donde tú estés, debería buscar ayuda. ¿Como pareja? Sí. Como que no quiero llegar a mi casa. Como que no quiero que tú llegues. Como que no quiero quedarnos a solas sin un celular, sin una pantalla, sin un niño. Como que no quiero salir a solas contigo. Quiero evitar cualquier espacio vital en solitario que obligue a que seamos tú y yo. Señal de alarma. Señal de alarma. Porque la afectividad es la capacidad de conectar con el otro. Y ya yo con ese ser especial que es único, después de Dios, tu pareja. Los trabajos se cambian, los hijos se van, los padres mueren. El periodo más largo de vida junto a alguien está pensado en pareja. Entonces, es necesario que eso sea recíproco. En el sentido, yo quiero estar donde tú estés. Haciendo cosas juntos. Perfecto. Peleando, discutiendo, todo lo que sea, pero juntos. Y que el pleito y la confrontación no nos haga pensar en separarnos. Es el segundo elemento. El segundo elemento. Si la pareja, porque a cualquier razón, está pensando en separarse, debe buscar ayuda. Porque es que la parte de estrés post-trauma a nivel de amígdala cerebral está muy excitable. Entonces, son dos etapas que ayudan a que eso se resuelva. La primera es, ya yo pase lo que pase, me veo junto a ti en la vejez. Y cualquier cosa es más pequeña que tú y yo juntos. Pero se necesita terapia también. Para llegar ahí, a veces se necesita alguien que ilumine. La terapia lo que hace es iluminar realmente. Como aquí, estamos en un estudio y alguien se encargó de iluminar. Para que lo que tú y yo hagamos se vea bien. Se vea bien. Entonces, una pareja que tiene una ayuda, una terapia, le iluminan en base a una experiencia y a una capacidad para que ellos hagan una actuación que se visibilice de forma funcional, de forma sana. Entonces, una primera etapa tiene que ser, ya yo no pienso en no estar contigo. Y eso es cuando de la mitad la pasa la corteza cerebral, la decisión. La decisión. Cuando se dice que el amor es una decisión, fue que pasó esa etapa. Ok. Mientras tanto, no. Es un sentimiento. ¿Es correcto sentirse en esa etapa del amor por decisión? Es madurez. Es madurez. Cuando una pareja y una persona llega a un grado de madurez, tiene decisiones permanentes. Eso es decisión. Yo voy a estar contigo. Y es sano. Es sano. Tú y yo vamos a luchar juntos. Lo otro es prolongar la adolescencia. Los adolescentes siempre tienen la sensación de que se pueden ir de todos los sitios. Entonces, hay gente adolescente con 50 años. Sí. Porque un día de estos nos dejamos. Sí. Porque un día de estos. Yo te lo he dicho. Sí. Yo no me muero junto a ti. Eso es una adolescencia postergada. Uno debería a cierta edad definir sus prioridades y luchar por ellas. Luego viene el que tú luchas, lo intentas, hace tu aporte y la otra persona no coopera. Eso no fue decisión tuya. Tu decisión fue luchar y fruto de la lucha se desencadena una separación. Y en ese momento ocurre en paz. El gradiente que hay que observar es que esa decisión sea en paz. En paz. Y si tú no has gastado todos los recursos, si no has hecho todos los esfuerzos, no puedes sentir paz. Mucha gente sabe que debería buscar una ayuda profesional, psicológica. Pero muchos piensan, ah, yo no voy a durar años en esa misma vaina, sabiendo yo lo que yo quiero y sabiendo lo que yo siento. En su experiencia, ¿a cuántas terapias la persona ya deja el ruido, deja de sentir el ruido aquel? Bien, más que cantidad, es la dinámica. Hay gente, yo he tenido gente en un proceso muy fuerte, que en mes y medio lo han superado. ¿Mes y medio? Mes y medio. Y hoy están estables. Situaciones de infidelidad, grave. Pero que la actitud, la dinámica, el empeño, la esencia del esfuerzo es tan contundente, que tú en dos o tres sesiones dices, wow, recuperado el estrés. Porque lo que hay que trabajar es el estrés post-trauma de lo que sea que te haya hecho el otro, ya sea acumulado en el tiempo o puntual. Entonces, ese estrés post-trauma tiene una serie de características. ¿Por qué la ayuda funciona? ¿Por qué los dos entran en un proceso de estrés simultáneo? Y ellos no lo saben. Todo el que está sufriendo cree que el otro está gozando. Entonces, bajo esa premisa, yo no puedo colocarme en tu lugar. Como yo no me puedo colocar en tu lugar, tú no sientes que te valido. Exacto. Entonces, no pasa el estrés. Cuando uno entra en escena, uno los entrena los dos por separado para que coloquen la atención en el otro. ¿Usted ha tenido casos donde una de las dos parejas, una que quiere estar, otra que no quiere, por razones X, variadas, y entonces vienen a terapia y entonces se arregla la situación? Sí. Aún habiendo uno que quiere y otro que definitivamente no quiere. El 90% de los casos que a mí me llegan es así. Uno que quiere y uno que no quiere. Y se rotan. Se rotan. O sea, no se saca. Hombre y mujer. No, y inclusive comienza uno queriendo y uno no queriendo y cambia. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿En serio? A medida que la gente va creciendo, va adquiriendo conciencia, cambia el orden. La mayoría de las veces. Entonces, el que fue en una actitud, en el proceso se da cuenta de cosas que no se había dado cuenta antes. Entonces, ese que va queriendo y ese que no quiere, en mi caso particular, el programa contempla ningún compromiso con ninguno de los dos. ¿Ningún compromiso? No. Entonces, eso tiene una magia. Porque la gente lo que hace en esos inicios es querer alianza. Ok. Validación. Sí. Es decir, yo te llevo a ti. Exacto. Y tú me llevas a mí. A ver si es verdad que él se da cuenta. Ok. Entonces, eso es lo primero que yo hago de montar esa actitud. Porque ella me dice, yo voy a ver si es verdad que él sabe. Yo lo traigo. Porque se va a dar cuenta que es un narcisista. Normalmente, es la mujer la que no quiere. De los dos, cuando van a terapia, en el caso suyo, porque es verdad, el dato mundial es otra cosa. Pero en el caso suyo, cuando va una pareja a buscar esa terapia, entre el que quiere y el que no quiere, mayormente es la mujer. Es la mujer. Porque de algún modo yo me he especializado en crisis de confianza. Y la mayor cantidad de crisis de confianza la está originando el hombre, con la infidelidad. Entonces, esa mujer, no es que no quiere, no es que ella no quiere su matrimonio. Es que no quiere vivir así con un hombre. Exactamente. Pues su matrimonio ya lo quiere. Y ella lo dice. Y reconoce hasta lo bueno que él pueda tener. Pero dice, yo no me veo en la vejez con una persona así, que me desprotege, que me irrespeta. Ese dolor es el estrés post-trauma. Que un hombre inteligente, si escucha y es humilde, lo sana. No hay dolor grande que un hombre inteligente, sensato y humilde, no sane. En serio. Entonces, lo primero que yo tengo que validar es eso, si no, no acepto el caso. Tranquilo. ¿Y cuál es la recomendación para que un hombre humilde acepte y usted dice, bueno, que su sana eso sin tener que ir a un psicólogo? Entonces, lo primero es conciencia de daño. Y los hombres no lo han entrenado en eso. El hombre cree que si acepta el daño, está firmando la sentencia. Entonces, a él lo han entrenado para que no acepte el daño, para que se haga víctima. Entonces, el cerebro estresado no acepta dos víctimas. Entonces, yo hablo con él, vamos a establecer un orden. Doctor, porque lo de ella, ¿cuándo usted va a hablar lo de ella? Le dice. Porque ella no es una santa. Y a mí me gustaría explicarle también lo que ella me ha hecho a mí. Entonces, yo vuelvo y le pregunto. ¿Tú quieres estar con ella? ¿Tú quieres recuperarla? Sí. Entonces, cállate. Ay, cállate, porque el tema no es... Cállate, porque si tú la hubieses recuperado, como tú entiendes, no estuviera hablando conmigo. Entonces, escúchame. Tiene que entrar incriminado. Y no mencionar ningún otro caso. En su momento, ella lo mencionará. Pero ahora, el cerebro estresado no resiste dos víctimas. Y ella es la víctima mayor. ¿Tú la quieres recuperar? Preso domiciliario. ¿Una víctima? Una sola. Porque es una cuestión de lógica. ¿Cómo es que yo estoy maltratada? Herida. Entonces, tú vienes y dices. Es bueno, doctor, que se vea todo. Qué chulo. Entonces, yo digo, oh, todo. Y estamos aquí por lo que tú me hiciste. ¿Cómo se resuelve? Me dicen, entonces, ¿qué se va a hacer? Digo, si tú hubieses venido antes de eso, entonces fuera tú, la víctima. ¿Por qué no viniste antes de ese hecho? Sencillo. Ahora, fuera tú, la víctima, y ella el victimario. Entonces, se establecería un orden de prioridad. Primero, tú la recuperas. Y cuando ella dé el permiso, porque es que se nota de una vez. Entramos el tema de ella. Pero hasta que ella no se sienta en posibilidades recuperadas. No quiere ni arreglar lo de ella. ¿Para qué? Si no me veo contigo. Entonces, el hombre, después que lo entiende, a veces pelean conmigo muchísimo. ¿Y por qué? Pero es que esto es un desmonte de un conjunto de creencias falsas. ¿Tú crees que eso es chulo? Aceptar. Una serie de cosas que tú has pasado la vida creyendo que es de otra manera. Y yo tengo las estadísticas y los hechos que demuestran eso. Pero, ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? Pelean conmigo individual. Igual, yo entrenándolo. Van a la cita y hacen lo que yo dije. Y ven los resultados. Que de una vez comienza la mujer a flexibilizar y a la siguiente me dice el doctor, yo la veo más tranquila. ¿Esa mujer ha cambiado mucho? Doctor, hasta hicimos el amor. Pero me aclaró que no se ha resuelto. Digo, pues no mencione eso. Todavía no. No lo mencione tú. En la cita, ellos me escriben, doctor, está cediendo. Y yo, no hable de eso. Deja, si ella no lo menciona, no lo mencione. Porque la mujer cree que él lo va a ostentar como que se resolvió. Él tiene que seguir como que no ha pasado nada. Exactamente. ¿En cuáles razones, en cuáles casos más bien, se da que la mujer no quiere, él quiere? Y en el camino se voltea la paila. Sí, ocurre que hay mujeres que van fragilizadas. Con autoestima baja, con un poquito de depresión, con una situación de creencia falsa, con una presión del entorno, de los hijos, de la familia. En el mismo proceso ella se va dando cuenta de que ella no es la culpable, de que ella no actuó mal, de que eso no es así como se lo están haciendo creer. Entonces se va fortaleciendo. Ajá. Entonces, esta persona que llegó en ese estado, cuando adquiere un poquito de crecimiento, se da cuenta. Entonces dice, no, es que no es así. Porque hay un efecto de manipulación en la mayoría de relaciones. Sí. Que es una parte natural que uno tiene en cuanto a un poco de ego, a un poco de narcisismo. Yo todo eso, en proporción adecuada, es como la sal para mí. Hay que tener un chín de ego, un chín de narcisismo, pero como la sal. Claro. Asegúrate, asegúrate que sea la pizca que lleva. Sí. Si te pasaste, lo daña. Sí. O sea, yo no tengo otra ni de ego, ni de narcisismo. Como la sal, la proporción, la pizca que lleva. Porque todo eso es parte de uno como ser humano. Pero no que tú quieras, en aras de colocarte tú en el centro del universo, como el ombligo, manipular, mentir, cambiar. Entonces, personas que han ido, mujeres, bajo ese estado, que entendían que ellas tenían que seguir haciendo un esfuerzo, que ellas iban a tener que hacer. De repente, la cosa cambia. Y ella que fue, por ejemplo, rogándole a ese hombre para que no la deje. Para que no la deje. Termina ser él quien está rogando. Es decir, me llevan a ese hombre que no quiere ni hablar, que no quería ni ir. Que fue por los hijos. No impresionado. Porque un compadre le dijo, se lo prometió. El compadre. Entonces, tú lo notas de que entra al consultor y digo, esto no quiere estar aquí. Y ella comienza a explicar, y a decir, y a fortalecerse, y a visualizarse, y a organizarse. Y llega un momento que ella dice, a mí no me importa. Esto lo podemos resolver rápido. ¿Lo puedo dejar? Entonces, el hombre después me escribe, doctor, yo quiero hablar con usted aparte. Digo, ¿qué te pasa, doctor? Ya usted sabe. Ella lo oye mucho a usted. Ella lo oye mucho a usted. A ver cómo usted me puede ayudar. Métame la mano. Ajá, entonces el que fue de Bravucón, el que fue resistente, se convierte en ella. Ahora es con ella que yo tengo que decirle, fulana, ten un poquito de consideración porque es el padre de tus hijos. Yo noto que él está aceptando, reconociendo. Entonces, como el programa contempla o una reconciliación o una separación, tú no pierdes nada. Con bajar un poquito la guardia y observar si los cambios que él quiere presentar son reales. Entonces, esa inversión es la que yo le comento a cualquiera y a los que me están viendo y escuchando. El mundo da mucha vuelta. Sí. No se pase. Sí. No se ceda. Porque en esos casos que eso se invierte, tú no sabes el dolor que eso le representa a esa persona. Que fue reacia, que fue con resistencia, que fue negativa y ahora le tocó, en este caso, pedirme que lo ayude. El que no quería ni verme, porque me asocia, porque no tienen idea del trabajo muchas veces que uno hace. Tienen referencia, mitos, prejuicios. Cuando esa persona se encuentra con esa realidad, entonces se pone en lugar del otro. ¡Wow! Así se sentía mi esposa cuando yo asumí la otra actitud. Cuando dos gentes pasan por ese proceso y se dejan ayudar, salvan la relación. Normalmente, después de que se invierte la situación en la pareja, ¿cómo suele ser, por ejemplo, en el caso de la mujer, que fue, como usted dijo, todo maltratada, humillada, y cuando esa mujer se fortalece y sale de este proceso psicológico, ¿cómo suele ser entonces la mujer? Mira, una mujer, después no puede evitar ser poderosa. No empoderamiento, ¿no? Poderosa. No, no, es que jamás va a volver a ser la misma. Jamás. Y ella misma lo dice. Ya es una fuerza interior que la guía, la acompaña. Porque el que ha pasado por el infierno, ya no le teme a nada. Y esa es la realidad en la vida de algunos seres humanos, hombres y mujeres, son infiernos. ¿De por qué tú pasaste por ahí? Con el infierno era que te asustaban, tú vas para el infierno. Ya yo vengo de allá. Ya yo vengo de allá y estoy vivo. Estoy aquí. De ahí en adelante, todo es ganancia. De ahí en adelante, todo es resiliencia. Todo es aprendizaje. El que pasa por esos aprendizajes, hombre o mujer, más la mujer, por la misma situación que conocemos, es una mujer serena. Entonces, la mujer serena es bella. La serenidad en una mujer es un toque de belleza. ¿Por qué que ya ella, desde esa serenidad, ve cosas que antes no veía? Fruto de una serie de influencias, de medias verdades. Esa serenidad está basada en verdades que descubrió en el proceso de aprendizaje sobre ella misma. Yo no me valoraba. Ahora nadie pone mi precio. Y cuando esa mujer dice, es tanto, no hay regateo. Entonces, esa mujer es poderosa. Porque ya sabe su valor. Y por lo tanto, estipula precios. Y si quiere, lo regala. Pero es ella. Es ella. La que lo decide. No su entorno. No una necesidad. No un miedo. ¿A qué se debe, doctor? Que normalmente la mujer, y los hombres también, luego de una separación, de un divorcio, la mujer se corta el pelo, se cambia el color de los cabellos, tú la ves que se pone más delgada, se mete al gimnasio. Los hombres a veces los veo medios estúpidos, privando a un muchachito, tirándose en la playa o de picada en una piscina. ¿Por qué? Mira, hay como dos escenarios. Hay uno primero que es de naturaleza. No sé si tú recuerdas después de los ciclones y huracanes, cómo la naturaleza reverdece. Sí. Tú dices, pero no es posible. Porque esas tormentas traen consigo también un movimiento favorable. No hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga. Entonces, el primer principio es de la naturaleza, que tú observas, que se llevó todos los árboles, y después comienzan esos árboles a reverdecer por la partecita que quedó. De naturaleza, el que atraviesa un proceso fuerte de catástrofe, de destrucción personal o como sea, de allá viene reconociendo, si es una persona sensata, lo que ha quedado. Y con lo que ha quedado, reconstruye. No se queda con la ruina, con la destrucción, sino que dice, ¿qué quedó aquí? ¿Qué se puede hacer? Y ahí es que comienza una revalorización, porque lleva a hacer ejercicio, a comprar ropa, a revisar, porque generalmente a la asociación anterior estaba asociada una imagen. Yo no era esa mujer que su marido le decía, a mí me gusta el pelo largo. Sí. Desde que ella sale de ese hombre, a que tú no sabes para dónde coge. Van a cortarse el pelo. No, y le dice al salón, me lo corta y me le cambia el color. Exacto. Para mí recordarme. Es como un acto de reivindicación. Sí. Como todos los pueblos, por ejemplo, cuando se liberaron del jefe, de Trujillo, a destruir hasta las edificaciones, los letreros. Es el mismo fenómeno. Cuando no es bien interpretado, la persona hace como un ejercicio de negación, que es lo dañino que tú has observado. Es decir, si alguien termina en una relación, debería pasar el duelo, dejar reposar las aguas. Es sano. Eso es lo correcto. Ok. Porque ese momento es el que te permite recomponer tu vida. Si tú sales de una relación y entras en otra sin dejar reposar las aguas, no haces los aprendizajes. Exacto. Porque los aprendizajes no se pueden hacer en estado emocional y alterado, ni enamorado, ni resentido. Los aprendizajes se hacen en reflexión. Por eso hay que aprender cada cierto tiempo a apartarse, a recogerse, a irse al aposento alto. Porque hasta el Hijo de Dios, que lo sabía todo, con todos los poderes, supo alejarse en cierto momento para poder recomponer solo con él lo que ha vivido. Entonces, personas que no hacen ese proceso de dejar reposar las aguas, turbia, no se dan cuenta que es útil y que no. No es aconsejable empalmar relaciones. Entonces, tienen que dejar reposar eso y decir, ¿qué patrón se cumplió en mí? ¿Qué me hizo acercarme a esa persona? ¿Qué me hizo terminar? ¿Qué esto está revelando de mí? ¿Cuáles fueron los momentos más interesantes? Y cuando tú sopesas eso completo, no desde el dolor, sino, muchas mujeres me dicen, doctor, me destruyó, me acabó con la economía. Y digo, no hubo ni un gustico. No, ahora que usted dice que también, digo, pues, míralo todo. Porque yo no creo que tú tuvieras 10 años ahí y todo fuera a golpe. Exacto. Y me dice, ay, doctor, las cosas suyas y comienzan a reír. El llanto y la risa es lo justo al cerrar un proceso. ¿Qué cosas me produjeron desgarres, rupturas, duelo? ¿Qué cosas yo repetiría si tuviera oportunidad? Agradecimiento. A esos seres que han pasado por nuestra vida, hasta los que nos dañan, se les puede agradecer. Exactamente. Porque fueron cursos. De enseñanza. Y si usted no hace la aceptación, no le dan el diploma. La aceptación es el diploma de las experiencias desagradables. Como no tienen el diploma, muchas veces tienen que repetir el curso. Una mirada justa con ese ser, lo primero que despierte es compasión. Cuando uno es justo. Sí, hasta por el que te daña. Porque hay seres humanos de eso que solo saben dañar. Qué triste. Qué triste. Qué pena. Ahora, doctor. Cuando tú llegas a esa conclusión, lo dejas ir en paz. Wow, ahora me doy cuenta que fulano solo sabía dañar. Y qué bueno que no soy como él. ¡Pam! Qué paz. No ser como tú. La peor venganza es no ser como el que te daña. Porque él te ha hecho una invitación muy buena para que sea así. Y tú la rechazas. De ahí en adelante, lo que viene es abundancia. Y las mujeres, por ejemplo, o parejas en sentido general, hombre o mujer, que están subyugadas porque la pareja es un narcisista y porque esta persona no se puede salir de abajo por un componente económico que cree que se va a morir si lo dejan. Mira, eso nada más tiene dos caminos. O toque de fondo o ponerse a salvo. Para mí no hay más. Explíquemelo individualmente. Ajá. Toque de fondo. Toque de fondo es. ¿Por qué yo tengo que vivir de esta manera con esta persona? A ver. ¿Cuáles son mis derechos como ser humano? ¿Hasta dónde esto desdice de mi dignidad como persona? ¿Por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué yo tengo que tolerar esto día por día? ¿Basado en qué? Digamos los hijos. Pues les voy a preguntar si ellos quieren que yo viva así por ellos. Digamos el dinero. Voy a empezar a crear una red de apoyo. Amistades que yo tengo. Tú me puedes prestar 500. Que cuando yo me pare, te lo repongo. Tú me puedes prestar 1000. Y cuando tú vienes a ver, redondea un fondo base de salvamento. ¿A qué hay préstamo para salvamento? Pues con tu amigo hago una recoleta. Y dile, ayúdeme a liberarme de un yugo que arrastro. Y necesito 10.000 para arrancar con un emprendedurismo. Yo quiero emprender. Y con 10.000 lo voy a hacer. Arranco antes hasta de liberarme, a crear las condiciones para que la liberación no sea tan trágica. Exacto. Se llama menudo. Una mujer debería tener menudo. Antes de confrontar, por última vez, a un hombre así. Menudo es tres meses de alquiler. Sí. Menudo es espiritualidad. Una guía espiritual. Una relación con Dios reestablecida. Que eso te va a comenzar a colocar en dimensión. Porque el que siente esa presencia. Y a pensar claramente. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Claro. Que no te quiere ver en esa situación. Un entorno familiar y de amigo que estén disponible. Para dejarte dormir una noche. Para apretarte una ropa. Para darte un plato de comida. Una mujer que no tenga menudo. Que no rete al narcisista. Porque la hunde más. Porque ella. Ven, ven a pelear esto. Esto se acabó. Pues se acabó. Y ella dice. Pues yo no tengo ni pasaje. Para salir de aquí. Entonces. Después ella tiene que decir. Era relajando. Ay sí. Y él dice. Está cogida. Entonces la hunde más. Toque de fondo es la primera etapa. Si usted lo invitó a terapia. Le echó un compadre atrás. Le pidió al pastor o al sacerdote que ore. Y nada de eso dio resultado. Póngase a salvo. Porque por esa vía de toque de fondo. No fue posible. Y para ponerse a salvo. Usted no puede. Sentarse con el narcisista. A decirle. Yo quiero. Como tú y yo hemos tenido tantos años juntos. Yo quiero que tú coopere con mi liberación. No lo va a lograr. Eso es como decirle al tirano. Nosotros queremos que usted reivindique nuestros derechos. Sí. No. Tiene que ponerse a salvo con sus propios recursos. Buscando asesoría legal. Espiritual. Familiar. Hasta en el ámbito de las instituciones públicas. Hay instancias donde ella va recibiendo terapia antes de tomar la decisión. Y protección por si esa persona entra en un nivel de daño. Entonces ponerse a salvo. Es el recurso. Después yo hubiera agotado la posibilidad de que él razonara. Porque yo no le exige la oportunidad a nadie. No creo como la gente piensa. Que no haya nada que hacer. Yo prefiero hacer el intento. Y que la salida. Si hay hijos de por medio. Contemplate la posibilidad de una negociación. Que proteja a los hijos. Que yo lo intente. Porque ya yo voy a vivir con ese ejercicio. Exacto. Pero que eso no vulnere mi dignidad. Ni mi dimensión física. Exacto. Entonces por eso hay que ponerse a salvo. Porque si usted hizo todo ese esfuerzo y la persona no temperó. ¿Qué te espera? ¿Qué pasa con la cantidad de mujeres que vemos? Que han puesto la denuncia. Que se sienten amenazadas. Y entonces resulta que de buena primera. La mujer aparece muerta tres meses después. Porque el Estado Dominicano no le dio. Pienso. No le dio la protección de vida. O ella tal vez. Como usted dice. Falló. En no tener el menudo. Antes de enfrentarlo. ¿Qué pasa en esos casos? En su experiencia. Mira. Yo creo que. Se dan muchos factores. Primero. Esa mujer fue educada. En unos inicios. Para. Sobrevalorar el matrimonio. Y la familia. Para. Sobrevalorar el matrimonio. Entonces idealizan el matrimonio. Como una palabra. Ahora. No importa lo que esté pasando dentro. Hay una presión social. Hay que estar casada. Sí. Hay que tener sus hijos. Sí. De quien sea. Hasta de un tiburón. Y yo no me divorcio. Hasta de una hiena. Y yo no me divorcio. Pero hijo y matrimonio. Sí. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Para que la gente no idealice. Esos estados. Si no la condición de vida. La calidad de vida. No que tú eres casado. Y que ya eso representa un estatus. No. Qué tipo de relación es la que tú llevas. Entonces tenemos que trabajar. Para que eso se le quite. Esa idealización que le han puesto a algunos estados. Donde una mujer si no tiene hijos. Si no tiene matrimonio. Se siente al menos. Y siempre está como avergonzada. Como que tiene un desperfecto. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Y tú no te has casado? Sí. No, mira. No, no me has casado ni tengo hijos. Chévere. Completa. Feliz. Exacto. ¿Cuál es el problema? No tengo que explicártelo. No tengo que justificarlo. Eso primero hay que demostrarlo desde la niñez. Un segundo elemento es responsabilizar toda la sociedad. Porque hasta tú y yo estamos involucrados en esa consecuencia. Y ahora estamos abordando estos temas como un aporte. Pues toda la sociedad debería sentirse comprometida. No solo decir, el Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿El Estado soy yo? Entonces vamos a ponernos todos de acuerdo para que el alcalde, la iglesia, todo el mundo esté alerta con esos casos. Eso es crónica de una muerte anunciada. La mayoría tenía información. Entonces están esperando que ella o el Estado resuelva con el no. Deberíamos todos ponernos de acuerdo para llamar, para denunciar, para intervenir. No digas que en pleito de mar y mujer nadie se debe meter. Hay que meterse. En una situación de ser humano vulnerable, es cobardía y poca sensibilidad no hacer algo. El meterse es lo que hay que elegir la forma. Porque una persona, yo les respeto su intimidad, pero hay cosas que yo puedo hacer. Yo puedo acercarme a esa mujer y decirle, ¿qué es lo que te pasa? Económicamente yo tengo condición para darte un empleo. Si económicamente tú no puedes salir. Cuando tú te decidas salir, dices, ven a mi empresa que tiene empleo. Eso yo le pude, tú no la vas a obligar, ni vas a intervenir directamente con él. Pero qué tal si otra gente que tiene una habitación le dice, mi casa es una habitación que yo te la puedo facilitar un mes. La muerte nada más no se evita a través del victimario. También se puede evitar a través de la víctima. Porque tal vez a él yo no puedo llegar. Pero a ella sí, para que se ponga a salvo. Entonces todos deberíamos abrir los ojos ante esta realidad. Siempre pienso en el valor que tiene un ser humano para cada país. Yo veo que Estados Unidos le dan cualquier cosa a un ciudadano y hasta una invasión hacen. Aquí, aquí mismo le hacen lo que sea a alguien y uno cierra la puerta. Yo no me meten eso. Ahí chocaron uno. Está cambiando un poco, pero debería mover a cada ser humano en situación de fragilidad como si fuera uno. Porque si eso me toca a mí. Entonces, invitar a que todos nos sintamos comprometidos desde diferentes ámbitos. Con la vida plena. Con la vida abundante. Que se la lleve el homicidio, el suicidio. Porque hasta esa víctima termina matándose. Y también él pudimos intentar salvarlo. ¿Quién es más feliz después de una separación? El que haya salido con los mejores aprendizajes. No el que hace mayores cambios. No. Son los aprendizajes la diferencia. Porque pasa de la, a mí, de la cerebral a la corteza. De eso se trata realmente la vida. Eso es lo que se llama sabiduría. Quien sea más sabio es quien saca más provecho de todo lo ocurrido. Y eso no se puede hacer si no hay aprendizaje. O sea que si entre el hombre y la mujer hay una separación, un divorcio, el que uno ve guachipineando para arriba y para abajo, que anda bien vestido, que está en toda la fiesta, que está viajando para allá y para acá, no necesariamente es el más feliz. No es el más feliz. No que no necesariamente. No lo es. Porque hay un orden natural de las cosas. Si tú entras en negación, si tú entras en una falsa indiferencia, tarde o temprano paga el precio. Es como el que se da un golpe. Y tú lo ves. Yo no tengo nada. Todo el mundo se cae. Desde que lo dejan de mirar, el grito. El gritazo. Cae. Entonces no han acostumbrado a no mostrar la fragilidad. El dominicano. Nosotros somos alegres. Nosotros somos. No, mira, el ser humano, no dominicano, debe aprender a aceptar la fragilidad, el golpe, la ruptura, y vivirlo como corresponde, sin avergonzarse, sin sentir miedo. Me dejaron. Llora. Patalea. Tírate al suelo. Me botan. No importa. Muestra eso que te hace humano y te hace fuerte. Si tú lo tienes que ocultar, es porque no tienes los recursos, el andamiaje necesario para crecer. En negación no se crece. Entonces, ese que sale de una vez. Ahora que yo voy a disfrutar. Sí, sí. Mira, todo el que pasa por un proceso de pérdida y ruptura, no debería disfrutar. Debería vivir eso como lo que es. Una pérdida. Claro. Una ruptura. Un tiempo. Un luto. Ese dura menos porque ese que se va a bonchear, lo que hizo fue postergar el inicio del duelo y después de un humo comienza a dar gritos. El que empezó en la fiesta, esa mujer comienza en la fiesta, estoy empoderada. Por fin salí de ese monstruo. Desde que ese ron entra a esa corteza cerebral y baja los niveles de control racionales. comienza a dar gritos. Y las amigas fulánicas te pasan. Yo lo amaba. Lo menos que yo quería que me dejara. No me hagan caso. Porque es la vida. Comienza a entrar el romo y a salir a la verdad. Entonces, es tan sencilla la vida coherente, sensata, de que si usted tuvo una pérdida, quédese tranquilo y asimílela. Usted le dieron su golpe, recibalo. como fiesta de guardar. No se encariñe como el golpe, pero no lo rechace, porque eso es parte de la vida. Y usted es un ser humano. Reciba esas situaciones adversas como parte de la vida. No porque a mí, sino para qué pasó esto y qué provecho le puedo sacar. Inmediatamente cambia el enfoque del cerebro. Ese que se va de fiesta no está entendiendo el proceso humano detrás de la pérdida. El que se recoge un poquito, busca ayudas, recompone. Después va a disfrutar y al paso. Y al paso. Y duradero. Eso es lo primero que se aprende. Wow, sobreviví. Voy a ir saliendo al paso por si acaso. Voy a salir con un agente, pero porque yo no vengo fortalecido, yo no vengo, yo estoy vulnerable todavía de la experiencia que viví. No al revés pensar que tú estás más fuerte, que tú tenés mejor condición. Eso es mentira. Porque independientemente de cómo haya sido tu relación, es una pérdida. Real. Hasta de alguien que te maltrataba. Hay un elemento que tú vas entre un momento en nostalgia, en melancolía, aunque sea mínimo, pues recibe ese y no te sienta culpable. ¿Quién entre el hombre y la mujer? ¿Quién posterga más? El hombre. El hombre. El hombre tiene más miedo. Mientras más miedo, más posterga. Porque es una cuestión que, por ejemplo, hay una creencia de que el hombre entiende que a él no lo dejan, que él deja. Sí. Yo no sé cuál es el mérito. No hay ningún mérito. Yo no sé cuál es la ostentación, porque al final no es cuestión de si te dejan o no te dejan. Es que tú no tienes capacidad para una relación sana. Y hay hombres que podrían, tal vez, en medio de un conflicto, arreglar la situación porque ella lo dejó y él arregla la situación para luego él dejarla. Dejarla. Para él llevarse el mérito. Sí, hay tóxicos así. ¿Es un tóxico? Sí, es que es un tóxico. Y hay tóxicos, por ejemplo, hay una mujer sola y a ellos no le llaman la atención. Desde que está con alguien, oh, pero ella no se ve tan mal. ¿Qué cosa? Porque quieren el morbo de lo prohibido. Sí. Es más, hay con gente porque estuvieron con alguien más para ellos poder hacer algo parecido a lo que hizo la otra persona. ¿Repita eso? ¿Cómo es? Por ejemplo, una mujer está sola, tranquila, pero estuvo con William. Entonces ellos no pueden hacer ninguna otra cosa parecida a William. Tener la mujer que él tenía. Exacto. Entonces ya, desde que yo tengo esa mujer, dicen, ella estuvo con William y conmigo. Y conmigo. Y eso le... Ya creen que son como tú. Sí. ¿Qué locura? Y eso hacen con muchísimas conductas. Compran un carro como el que tú tienes, van a los sitios que tú vas, donde eso no tiene que ver necesariamente contigo. Emma pudo ser coyuntural. Conyuntural. Que ni te define. Pero ellos, ese es el rasgo que copiaron. Sin profundizar. Entonces están con esa persona. Aquí hay personas famosas por toda la pareja que han tenido. Y a veces esa persona se acerque por el récord. Exacto. Para entrar en esa lista. Para entrar en esa lista, sí. Oyen la lista que yo estoy. Sí. Sí. Ella fue de fulano, fulano, fulano. Y mío. Y mío. Entonces tú dices, pero puede ser hasta todo lo contrario. Mira, yo no me gustaría estar con una persona que haya estado con tanta persona. Por exclusividad, por tal cosa, hombre o mujer. Pues hay gente que entre en esos niveles tóxicos de competencia para ostentar. Ok. Algo que no tiene mucho sentido. Porque tú no sabes ni cómo es esa persona. Se da mucho el caso de parejas que se separan y luego que ella tiene un noviecito que él lo sabe, entonces él quiere conquistarla de nuevo. ¿O viceversa? Sí, porque hay un elemento de fondo como de la naturaleza también que tiene que ver como con la competencia. No sé si tú te has dado cuenta que los machos en la naturaleza, en la mayoría de los casos, compiten por la hembra. Compiten por la hembra. Entonces, esa competencia la despierta la presencia del otro macho. Entonces hay gente que todavía no ha pasado de ahí. Y está como muy unida a esa parte orgánica. Animal. Sí, animal. Eso que compartimos con todos los seres vivos. Claro. Ellos operan con algunos códigos que la conciencia es que te ayuda a superarlo. Entonces una persona así dice, oh, pero ahora ya me interesa. Y tú, sano de mente, dices, pero yo no puedo estar con una persona porque quiero competir con alguien. Eso no tiene sentido. Y tú mismo te llamas y dices, no. Espérate, el interés sobre una persona no puede estar relacionado con alguien más, sino con la característica y el perfil de la persona. Entonces, tú te detienes. Dices, no. No, porque la gente cree que esos sentimientos, que esos impulsos son ciegos. No, el ciego eres tú. El ciego eres tú. Que no tiene madurez, que no tiene conciencia. Esa es tu ceguera. Sí. Una persona consciente, madura, se le ocurre muchísimo impulso. Sí. Y le dice al impulso, tranquilízate, que no es por ahí que yo voy. No es eso lo que yo quiero. Y domestica esos impulsos. Correcto. Eso es lo que una persona que ha logrado éxito. Sí. Porque tú crees que, no. Ese que no tiene ni sus pulsiones manejadas. Es un esclavo. Hay gente que me dice, yo hago lo que me dé la gana. Yo soy libre. Dios, no. Tú eres un esclavo de las ganas. Exacto. Que es diferente. Yo hago lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Correcto. Por las razones que hay que hacerlo. Eso es el libre. Y la gente no cae en depresión cuando pasa este proceso de divorcio. Sí. Es un componente porque el estrés genera depresión. De cualquier tipo. Porque es que el corazón está muy conectado al cerebro. Entonces la gente llama corazón al órgano. Pero el corazón es tu esencia. Wow. Es tu esencia la dirige el cerebro. Yo tengo una esencia de bien, de alegría, de gozo. Pero el cerebro recibió un impacto fulminante. ¡Pum! En ese momento, ese tres post-trauma, el cerebro está diseñado para que tú nada más pienses en eso y tú no puedas ni ver ni tocar otra cosa. Eso genera la depresión. ¿Y cómo batallar con eso? Ayuda muchas veces. Psicológica y psiquiátrica. Y psiquiátrica. Porque hay unos componentes que se van de balance como son el sueño, el pensamiento y la emoción. Esas tres cosas se regulan con psicoterapia y con medicación. Y también la autoayuda. Sí, entonces una persona socializando, pero una persona que estaba bajo ese ambiente debería inmediatamente reconocer síntomas de estrés y buscar ayuda antes que colapse. Porque puede hacer un ataque de pánico, puede hacer un problema cardíaco, puede hacer un problema hasta de locura. Hay personas que han hecho brote psicótico y hay personas que se han quitado la vida. Entonces usted debe ver venir cuando se le desbalancea la vida completa. Hay espacios donde usted puede hacer catarsis, desahogarse, pero ya nada más contando lo que te pasa, tú liberas energía. Solo contándolo. Solo contándolo y rajándote a dar grito en un espacio donde está contenido. Que tú sientes que alguien te escuchó. No estoy solo, no estoy solo en medio de esta desgracia. Entonces orar ayuda. Entonces orar ayuda. La oración tiene que tener una relación con Dios. No es orar como una acción, es un vínculo con alguien especial que te conoce y tú le hablas. Para que no usemos la palabra como mágica. Exacto. No, es que mi padre es mi padre y no me deja solo. Y yo voy a hablar con él. Es que yo no es que voy, es que termino hablando porque es mi padre y en esa angustia fue que sucedieron los salmos. Todos los salmos son angustia de un pueblo. Entonces, mi alma lava la grandeza. Todas esas cosas fueron angustias como el salmo 23 que dice yo pasaré el 21, todo eso la gente lo sacó de contexto. Son expresiones de un pueblo sufriendo que no se pensaba. Le salía del alma. Cuando usted tiene una relación con Dios sana, le sale del alma lo que le quiere decir. Ya sea agradeciendo o ya sea aclamando. Entonces, ahí en ese estado tú no estás solo si eres una persona de fe. Y esa presencia sana en la misericordia de Dios porque eso está en manos de él, no del que pide. Esa es la humildad para reconocer que él es mi padre y en manos de él está. Yo no le estoy exigiendo. Porque ¿cómo le voy a exigir a mi padre que me ha dado todo más? No. Aquí estoy yo. Tú sabes por lo que estoy pasando. Si está de ti, que sea tu voluntad. Resulta que muchos testimonios de la gente que yo tengo amanecen. Dicen, doctor, ya yo no siento dolor. Vamos a trabajar. Vamos arriba. Y dice, yo no sé lo que fue. Yo no lo puedo explicar bien. Pero yo quiero salir adelante. Y yo, bueno. Y yo tenía muchísimos pensamientos, muchísimas cosas. yo anoche le oré a mi padre y hoy soy otra persona. Generalmente, aprovecha ese tiempecito en que tú te desconectas para que ocurra. Yo creo que el milagro pasa más de las veces que uno se imagina. Y eso para mí es un milagro. ¿Cuándo una persona debe saber si psicólogo o psiquiatra? ¿Cómo saberlo? Entonces, lo que diferencia es la posibilidad de medicación. Porque el psicólogo no medica. Porque no es un médico. ¿Se recomienda comenzar por el psicólogo? No necesariamente. Porque no es una secuencia. Si usted tiene síntomas puntuales que pueden requerir, por ejemplo, para descartar una depresión, yo prefiero un psiquiatra para que te aborre una consulta. Porque el psicólogo no te va a poder medicar y una depresión en su mayoría de casos necesita de manera puntual una medicación. para que en 15 días o un mes ya tú estés estable. Eso no lo logra terapia, ni hablar con gente, ni orar, ni hacer ejercicio, ni un té. La gente está equivocada. La vía de la medicación correcta es más rápida que cualquier otra cosa y más inocua. Porque la gente le ha hecho una fama a la medicación que no tiene. Esto está muy moderno. Y una fama a los psiquiatras. Y a los psiquiatras. Eso pasó hace mucho. Eso era cuando no se tenía conocimiento. Yo era un medicamento efectivísimo. Pero no usted automedicándose. Porque esa persona en una hora te estudia. Ah, que no duermo melatonina. No. Es que el no dormir tiene como 10 causas a nivel de cerebro. Y cuál es la tuya. El psiquiatra sabe. Hasta en una conversación. Sí. Combinando síntomas te dice él puede tener y te dé el medicamento exacto para que vaya a esa parte del cerebro. Entonces, no es a quién primero. Analiza los síntomas. Si esos síntomas denotan una alteración del sueño, del pensamiento, de la emoción fuerte, que ya tú no puedes con ella, directo al psiquiatra. Pero si eso está iniciando, es un día que pierdo el sueño, otro no, a veces me llega la tristeza. Pero si tú estás dando gritos por todo. Exacto. Vete de una vez que ese cuerpo te está gritando que te atienda a través del pensamiento rápido, de las lágrimas, de la rabia, de un abandono que se te mete. Cualquier vez muere. Desde que hay ideación suicida, aunque sea verbal, hay que ir a psiquiatra. Ni pasar por psicólogo necesariamente, porque ya los síntomas te están indicando que eso se acerca a una posibilidad de dañar tu integridad física, moral, familiar, social. Ya. En un minuto, doctor, que se me fue el tiempo, increíble cómo se nos va a usted y a mí. ¿Es duradera la relación post-separación sin haberse dado el espacio, aquel el luto que usted dijo de meditación, etcétera? Porque hay gente que se separa hoy, mañana tiene un novio, una novia. No puede ser duradera porque es de muchos riesgos. Es de riesgo. Es de riesgo. El primer riesgo es repetir todo lo que ocurrió sin darte cuenta de manera inconsciente. Entonces, ¿por qué no evitar eso haciendo conciencia sobre lo vivido para ya ir con ese conocimiento a la siguiente relación? Yo no creo que haya necesidad real de ir tan rápido por la vida. Van ya demasiado cosas rápidas. Yo creo que esa es así. Hay gente que no pueden vivir si no es... Usted sabe. Pero que eso al final no es vivir, es como caminar hacia la muerte. Doctor, se me fue el tiempo. Muchas gracias. Qué bueno. Es buenísimo. Gracias. Me gusta que se nos vaya. Sí, sí, sí. Nos la pasamos supervivencia, doctor. Qué bueno. Muchísimas gracias por... No, yo a ustedes que me acogen y me permiten llegar a toda esa gente con estas humildes ideas. Y nos sentimos bien porque yo siento que aportamos, aportamos a la sociedad. Esto, este programa, el que lo vea va a sentir hoy que fue una terapia suya y directamente. Gracias por invitarme. Y a ustedes también muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros en este programa, este programazo de Hoy con William Sánchez y el doctor Minaya. Gracias. Música ¡Gracias!